¡Viene! ¡Viene! Ahora mi odontólogo, Jorge Strax Gracias, gracias, gracias mi hermanito Vamos, adelante Una platica, ¿verdad? Y te quiero besar Dime si hay alguien más, yo lo quiero saber Si quieres terminar, pues dilo de una vez Te escribí más de dos veces y no me contestaste Bueno, te creo, nada Andabas a fiesta con tus amigas que no quieren hacer terminar Ay, dime tú de verdad ¿Qué pasó entre los dos? Yo no lo sé Pienso que el bulo es zurdo a terminar Si hay alguien más, pues dilo de una vez ¡Oh, padre, Luis Manuel Taza! ¡Ahí va! El aplauso para ustedes, gracias, gracias